¡Hola gente! ¿Cómo va? Yo soy Modric y seguimos en The Evil Within. Lo habíamos dejado por acá. Estamos con Kidman después de este reencuentro. Estamos sin munición. Va, tenemos dos de munición nada más. A ver, vamos a usar el ascensor. ¿Funciona esto? Sí. ¿Sirve de algo o no? Una llave. Bien. Un poco de gel verde. Nos están faltando muchas municiones, eh. Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Empaissa. 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 La gel verde a propósito para aprender a la esquina. 1250. Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Bueno, Kidman parece que está bien. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un brazo en el aire? ¿Un pequeño bug? ¿Podrá ser? Ah, no. Son maniquíes, claro. Son partes de maniquíes. Ah, no, no, no. ¿Es un poco más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento. Es que no sabe. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Otra vez nos quedamos sin Kidman? ¿En serio? Ah, no, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno. Se fue. ¡Abriré! 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 ¿Leslie? ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? ¡Leslie! ¡Muy bien! Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¿Rubick? ¡Socorro! 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 Y nunca para de correr. ¿Leslie? ¡Lesslie! Inflamable No No, no, no Ese ruido no me gusta No No, mierda, mierda, mierda A ver, está el mismo El mismo monstruo este Que tiene varias No sé, que tiene, no sé Una resistencia El que tuvimos que matar hace un par de capítulos Que eran dos Este parece que es uno solo Pero cómo voy a hacer para matarlo Ahora que no tengo munición No 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda, son dos! ¡No, no, no! ¡Ya me vieron! Espero que no puedan subir Sí 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 No No, 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 no Salen, salen, salen Sí 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 que hijo de puta dios tarjeta de acceso de la fábrica tarjeta de acceso encontrada cerca del carácter de la fábrica de maniquíes esta es la que necesitamos para pasar la primer puerta pero no sé cómo voy a hacer con estos dos buscándome ahí y 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 Bueno, tampoco es que había mucho Una bala de cada cosa Pero algo es algo A ver por acá Acá no hay nada Vamos a Al hospital, a este, al manicomio Diario de Sebastián Castellanos, agosto del 2012 Josep y yo tenemos que formar a una novata Como si no tuviera suficientes cosas De las que ocuparme a nivel personal y profesional Genial, nos toca ser de niñeras Kidman es joven y está muy verde Pero tiene ese área de suficiencia tan habitual En los novatos de hoy en día Cada vez que decido ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome de soslayo No comprende que a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto a su personalidad Es una persona antipética y distante Su trabajo consiste en observar y ayudar Pero a veces parece una científica que analiza muestras en un plato Petri Parece que se limita a observarnos sin intentar aprender Hay algo en ella que me enerva Pero no sabría decir que es Josep, como siempre, dice que soy demasiado susceptible Empiezo a pensar que está enamorado de ella Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada Cuando ella está cerca Bueno, parece que Kidman es la novata de los tres Y a Castellanos no le agradaba mucho Y a Josep todo lo contrario Detective desaparecido Desaparecido el detective del caso del asesino en serie Se desconoce el paradero y la identidad de la gente El caso del asesino en serie En una zona rural se enfría La policía niega que el máximo responsable de la investigación Haya desaparecido ¿Se le ha olvidado algo? Esta siempre aparece acá y... Qué tétrica que es esta mina, eh Siempre Esta me va a atacar, estoy seguro En algún momento me va a asustar, me va a atacar, algo va a ser 5.750 de gel verde Vamos a ver 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 Voy a ponerle impacto crítico al rifle Más Para que pegue muchísimo Y un poco de capacidad del cargador Listo Bien Vamos a ver A ver que más hay por acá. ¿Tenemos que ir por acá? ¿En serio? Bueno, pará. Primero hay que ver acá si hay cosas. 500. A ver, acá hay algo. ¡Ah! Hijo de puta. Una jeringuilla. Y nada más. Que de hecho la voy a usar porque estamos con poca vida. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Un poco más gel verde. Y acá debería estar Joseph. Ahí está. Bien. Capítulo 11 completado. Vamos a ver. Capítulo 12. Una vuelta. Capítulo 12. Menos mal que estás bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil. Al menos no he sufrido más... episodios. No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? No, no. No, no. ¡No! 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 Oh no No, que es esto Eh, acá hay cosas No No Con toda, con toda No, que mierda es eso No, no Mierda, mierda, mierda Tengo que usar la jeringuilla Que es esto No sé cuánto tiempo estaremos a salvo Punto de control ¿Y ahora qué? Sebastián están encima Cuidado, tienen dinamita Van cayendo, ¿no? Ahí vienen otros Ahí vienen otros No 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 Mueren No 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 punto de control vamos a hacer una cosa lo voy a dejar acá y ya mismo me pongo a grabar el que sigue que les parece así ya no perdemos tiempo espero que les haya gustado este video si les gustó denle like compartan el video suscríbanse y nos vemos la próxima chau chau chau